¿Qué tal amigos de Referee? Bueno pues aquí medio enfermos, un problema ahí que se me complicó un poco pero con el gusto de siempre, con el calor, el amor, la pasión por lo que está pasando en nuestro fútbol y en nuestro México querido. Miren, hay un tema que de pronto nadie ha tocado y me parece que tiene que ver con lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México en referencia a la alta contaminación. Es un problema de movilidad que le llaman ahora muy serio. Pero yo le pregunto al señor Mancera, ¿por qué si se están tomando medidas radicales que afectan a toda la población de manera muy seria? ¿Por qué al fútbol se le trata con pinzas y no se le toca? Yo creo que esas manifestaciones populares, esos espectáculos públicos que reúnen a tal cantidad de gente también tenían que ser prohibidos en estos días en donde hay que evitar que la gente se mueva para evitar la contaminación. Pero no. El señor Mancera se hace de la vista gorda y permite que sigan los espectáculos en los estadios acumulando viajes en camión, acumulando viajes en automóvil, acumulando lo que usted quiera para que la gente llegue a los estadios. Me parece que eso es una falta de responsabilidad tremenda del señor Mancera. Y me pregunto el por qué y tengo que sacar mis conclusiones y decirselas a ustedes como acostumbro directamente. ¿Cuántos favores no habrá recibido el señor Mancera o les pensará pedir a las televisoras, que son los dueños del espectáculo? Hay que decirlo como es. ¿Cuántos costales de cemento habrá recibido como apoyo a sus campañas para irlas ofreciendo por las colonias, para hacer banquetas, para hacer esto y lo otro de parte de las cementeras? Es la verdad, así se maneja este México nuestro. Pero en momentos en que todos estamos preocupados por la contaminación, por el aire que estamos respirando, en que se están tomando medidas radicales, ¿no le parece a usted correcto, elemental, el decir, ¿saben qué? Se están parando industrias, se está parando problemas de vialidad, transporte público, automovilistas. ¿Por qué no parar el fútbol? Porque hay que tocar intereses muy a fondo de gente con la que él está muy comprometido. Me refiero al señor Mancera. Eso no se vale, amigos de referee. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¡Gracias!